Amigos de Italgas, con ustedes la camioneta de Toyota Rush modelo 2023 a sistema GLP. A este vehículo se le ha instalado el kit secuencial OMBL, marca italiana. El gasificador, sus redes de inyectores, la toma de carga de OMBL son de gran calidad, lo que aseguran el correcto funcionamiento del vehículo. ¿Tú también quieres ahorrar con gas? Visita nuestro taller. Estamos ubicados en Castilla y Atalaya, en el Tambo. Somos Italgas, somos italiano, somos especialistas en sistemas GND y GLP.